Aplausos 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 Permíticos Aplausos 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 del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, María Elena González Luis, o Arquitecto José Tomás González, representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, representante de la Asociación Vecinal, Inconaritla Soledad, María López Zavala de López, representante de Luchines II, Eduardo Enrique Marín Vivar, representante del Rosario, Victoria Guzmán Rosales, ejidatario de Guillermo Álvaro Vega, representante de la Comunidad Indígena de San Vasco, profesor Marcelo Macías Coagullas, representante de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, el Procurador Oro Sosiflente, representante de la Cámara Nacional de Vivienda Canadevi, licenciado Joaquín Baca Helguero, representante del Centro Universitario de Conalá, representante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, representante del Instituto Tecnológico de Históricos de Estudios Superiores de Occidente, representante de obras públicas, arquitecto Mario Santiago Velasquez, representante de la Comunidad Indígena de Estudios Superiores de Monterrey, representante de la Comunidad Indígena de Estudios Superiores de Monterrey, representante del Catastro César Gerardo Fosquillas Gargura, Jesús Orozco Olvido, y por último el representante de la Dirección de Planación, Movilidad y Transporte. En segundo término, le nombraremos también protesta al Consejo Municipal de Protección de Integrantes de Niñas, Niños y Adolescentes. Como titular y presidente de este organismo, el presidente Sergio Hernando Chávez Dávalos, la secretaria ejecutiva es la licenciada Elsa Carolina Olvín Soto. Integrantes, los regidores Guadalupe y regidoras Guadalupe, el señor Conceca, doctor Alejandro González Fernández, licenciado José Amado Rodríguez Garza, la señora Melina Gallegos Velázquez, el licenciado Víctor Jesús Aceres Jiménez, el licenciado Rataí Mendoza Mendoza, el licenciado José Alberto Villa Cáveri, el maestro Miguel Covarrudias Dueñas, el maestro Iván Antonio Peña Rocha, el abogado Nicolás Maestro, el representante de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Canasco, el representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su servidora, el director de Educación, profesor Raúl Hurtado Pérez, el representante de Niños, Niñas y Adolescentes, la representante de la Secretaría de Bienestar Social, el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el representante de la Secretaría de Comunicación y Transporte, la doctora Tais Lóguera Ochoa, José Alfredo Peñabano, rector del Pucanalá, rector del Campos Conalá, rector del Tecnológico de Monterrey, Campos Guadalcara, doctora Alexander Raúl Pacheco, en tercer punto, tomaremos potesta al Consejo Municipal de Promoción Económica, encabezado por el presidente Sergio Hernando Chávez Dávalos, como secretario técnico, al maestro Alfonso Llego Huerta, y los integrantes, a la regidora Marta Estela, a Ismendi Pombona, al regidor Manuel Ináñez Martínez, al regidor Edgar Osvaldo Daniel Sorosco, a la regidora Ana Priscila González García, al regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, a la regidora Lucía Costa Cervantes, al maestro Iván Antonio Peña, al licenciado Juan José Leandra González, titular del órgano interno de control, al licenciado Alberto Villa Caorri, titular de la dirección de promoción económica, al presidente de la Canapo, al maestro José Alfredo Peña Ramos, rector del Centro Universitario de Conalá, al abogado Abraham Cortés Esparza, a Fernando López Pérez, a Elizabeth Lúñez Gómez, a Mercedes Priscila Carranza Suárez, a Hugo Ernesto Areva los Martínez, y a Emiliano Arellano González. Como cuarto comité, le tomaremos protesta a los integrantes del Consejo Consultivo de Turismo, encalzado por el presidente Sergio Hernando Chávez Dávalos, al secretario técnico Juan Carlos Mundo Gómez, y los integrantes son los siguientes regidores y regidoras. a la regidora Marquistela, a Inflinio Combona, a Manuel Lázaro Martínez, a Eterosbaldo Bañales Orozco, a Ana Cristina González García, Juan Pablo Villarreal Salazar, Rocio Agostas Cervantes, y representantes del ramo artesanal, Aurelio Nuño, Marcos Arana Barra, y Benconso Soltero Toro, Ranz Vallejo, Alar, Giovanni Alvarado Peralta, comandante, José Luis Arceo, representante de la Comisaría de Seguridad Pública, Gabriel Venejas Pérez, representante de la Cámara de Comercio de Tlacepaque, Pedro Navarraza, representante de la Cámara de Comercio, y profesor Raúl Hurtado Pérez, director de Educación, Jordana Valdivia Aguilar, director jurídico de la Secretaría de Turismo de Jalisco, y al maestro Jorge Arias González, director de Ecología de este municipio. El quinto comité está integrado y es el correspondiente al Consejo Municipal para la protección del trato humanitario hacia los animales. Lo preside el presidente Sergio Armando Chava Stález, la regidora Ana Priscila González García y la regidora Guadalupe Villasenol Conceca, así como el regidor José Jesús López Ruiz, Reyes, perdón. Los secretarios técnicos son el maestro Jorge Arias González, el licenciado Sergio de Salvador González Alcántara, el licenciado Margarito Mayor de Abascuto, el regidor Roberto, el ciudadano mi Roberto Adana Díaz, abogado Francisco David García, Rogelio Zamudio Miramontes, rescatista independiente de Cádiz, con suelo a la torre Salinas, Guillermo Hernández Camarena, Laura Díaz Jiménez, y Cecilia Mena Vieira. El sexto consejo es el que está en pecado, y es el que atenderá la asistencia del consejo municipal para la prevención de adicciones. De nueva cuenta, está encarazado por el presidente Sergio Hernando Chávez Dávaro, y los integrantes de este mismo es la regidora Maristera Ayala Alba, Miguel Magaña Orozco, coordinador del gabinete de seguridad y prevención de servicios de emergencia y movilidad, José Hernando Rodríguez Garza, regidor de este municipio, Melina Gallegos Velázquez, directora del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia, Víctor Aceres Mejía, comisario de la sociedad pública, licenciado Fernando García Vega, director de prevención social del delito, Rafael Lindoza Mendoza, director de servicios médicos municipales, José de Jesús López Reyes, director de participación ciudadana. Asimismo, por el ingeniero Jesús Ángel Barajas Delgado, director de protección civil y bomberos, Vidal Suscaíca de Serra, director de delegaciones y agencias, Margarito Mayor Gabasulto, titular de la Secretaría de los Juzgados Municipales, doctor Manuel Jesús Maestro Rodríguez, titular del Comú de Tonalá, Angélica Magal Castellano Sánchez, titular del Instituto Municipal de la Morte, Merina Gallegos Velázquez, titular del Instituto Municipal de la Morte, titular del Instituto Alternativo para los Jóvenes del Instituto de Tocantos de Tonalá, el profesor Raúl Octavo Pérez, director de educación, rector de UNE-Conalá y representante del Centro Municipal de Tonalá. Por último, el maestro Sergio Martínez Arellano, representante del Consejo Estatal contra las Asociaciones de Incaística. También le tomaremos protesta a la maestra Leticia Martínez García, coordinadora de CISAME, Tonalá, para el Concedo Municipal para la Revención de las Asociaciones del Municipio de Tonalá. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Extendiendo, existiendo el cúrum legal, les pido ponernos de pie, por favor, para la toma de ley. Agradezco también a la ciudadana Leticia Martínez y a Baira Yanet Maculo, del último proyecto. A mi patro, cuando es presidente de COPAN, Patricio. Al presidente de COPAN, Patricio. Patricio. ¿Apellido? Bueno, al ciudadano Patricio, bienvenido. Bienvenido. Con nombre, Patricio. Por el ejercicio de la maestra. Presidente de COPAN, Jalisco. Muchas gracias. Presidente de COPAN, Jalisco. Integrantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, de Protección Integral, de Niñas, Niños y Adolescentes, de Producción Económica, del Consejo Consultivo de Turismo, el Consejo para la Protección y Trato Humanitario hacia los Animales, el Consejo para la Prevención de Adicciones y la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial. Protesta, Consejo Municipal para la Prevención de Adicciones para el Municipio de Tonalá. Protesta, desempeñar, leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido como parte de estos consejos para el periodo 2021-2024, del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular para el Estado de Jalisco, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Jalisco y de Tonalá, si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozcan y si no, se los demanden. ¡Felicidades y enhorabuena! Ya para terminar, de manera personal, como Presidente Municipal de Tonalá, les agradezco mucho la disposición a los ciudadanos, a los funcionarios públicos, a mis compañeras y compañeros y regidores del actual Ayuntamiento, de tomar protesta en estos consejos, que si bien es cierto, se mezclan diferentes temas a tratar, pero son importantes para el desarrollo de esta administración. Yo les agradezco esa disposición y acudir a los llamados que se hagan. Hoy necesitamos ir a las grandes reformas en el interior del Ayuntamiento. Hoy no harán lo que quieren y yo en lo particular estoy echado para adelante que estamos llegando a los primeros seis meses de esta administración y yo creo que a partir de estos momentos empezamos a pasar esa etapa, a dar la formalidad a los quehaceres del Ayuntamiento de Tonalá y de nuestro Tonalá. ¡Felicidades y que pasen un buen fin de semana! ¡Bien! 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 ¡Bien!